Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo el lance de dos alces de Alaska 5 estrellas abatidos en la reserva de Costas de la Aurora. Y sin más preámbulo, comenzamos. Ahí enfrente vemos un grupo de alces. Vamos a subir a más animales por aquí. No lo detectamos. Bueno, pues vamos a coger los prismáticos. Vamos a mirar. Ahí vemos un macho con cuerna grande. Un animal de una estrella, otro animal de una estrella. Son hembras. Cinco estrellas. Mira, cinco estrellas. Tenemos ahí un cinco estrellas. La cuerna que tiene es maravillosa. Cogemos nuestro rifle, apuntamos y disparamos. Vamos a verlo a cámara lenta. Le hemos dado doble pulmón o corazón porque vemos que cae a plomo. Y nada, vamos a recoger nuestro animal. Lo tenemos ahí. Nada. Mira, si teníamos aquí animales que no he visto, debería haber utilizado el modo cámara. ¿Veis las burbujas? Se conoce que tendríamos algunos animales. Sí, eran sicas. Vemos cómo han salido corriendo todos los alces. Pero bueno, vamos a coger nuestros cinco estrellas. Ahora corremos. No nos va a importar. Normalmente no deberíamos correr puesto que los animales nos escucharían y saldrían huyendo. Pero bueno, vamos a ver qué puntuación nos arroja esta preciosidad. Madre mía, qué cuerna. A ver cómo se ha quedado la cuerna para la foto. Mira, sí. Vamos a sacar una foto a ver si podemos sacarla. Se ha quedado dos oce cuerna enterrada. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Cogemos la ballesta para la foto. A ver si apuntando así, si nos sale la foto. Desplazamos el modo cámara. Giramos un poquito. A ver. Sí, desde luego es una foto buena. No tengo ángulo. Pero bueno, la vamos a hacer aquí. ¿Veis el sangrado que tiene? Madre mía. Vamos a hacer la captura. Ya tenemos la captura. Pues vamos a ver la puntuación que nos arroja nuestra preciosidad de animar. Ahora, tenemos aquí. Madre mía, qué cuerna. Efectivamente, hemos dado doble pulmón y la arteria. Qué cuerna más amplia. No es muy simétrica. No es más grande la izquierda que la derecha. Pero bueno, tenemos una genética de 99,17. Una genética muy buena. Y vamos a ver la puntuación. 470 puntos. Pues nada, vamos a disecar este animal. Hacemos la captura correspondiente. Lo disecamos. Yo os voy a poner el mapa para que veáis dónde ha sido. Muy cerquita de la casa principal. Bajando por el río. Y seguimos cazando. Veníamos con el coche. Nos hemos parado. Hemos bajado. Puesto que aquí, ahí, tengo localizado un par de haces, cuatro estrellas. A ver cómo están. Vamos a ver. Tenemos aún una estrella, una hembra. Mira, ahí tenemos un cinco estrellas. Tenemos un cinco estrellas. Pues nos vamos a acercar un poquito más. A ver si tenemos ángulo. Desde luego, en esta zona podemos encontrar unos haces magníficos. Os recomiendo que visitéis. Luego pondré el mapa. Vamos a acercarnos un poquito más. Para tener un ángulo directo. Estamos un poquito esquinado. Un ángulo directo para coger el doble pulmón. Seguimos avanzando lateralmente agachados. Como hay buena distancia, no nos van a escuchar. Yo creo que desde aquí podemos hacer un buen disparo. Se nos queda mirando. Nos ha detectado. Pero nosotros vamos a respirar. Apuntamos y disparamos. Ha caído el animal. Una muerta rápida. Un doble pulmón. Madre mía, cómo ha caído. Y nada, pues ahora iremos a recoger. Vemos que sale huyendo el resto. Ahí delante también nos salen burbujas. Eso significa que tendríamos algún caribú. Puesto que tenemos un abrevadero de caribus ahí. Así que vamos a recoger el coche. Y nos vamos a acercar con el coche hasta allí. Quiero decir que yo me muevo prácticamente por todo el mapa con el coche. Desde luego es un acierto de que todos los campamentos tengan un parking. Aunque hace el ruido, pero si tenemos localizados las zonas nos podemos acercar con el coche. Y desde luego avanzamos mucho y es mucho más rápido. Vaya, me está dando problema la tarjeta de vídeo. Pues nada, seguiremos así. Nos vamos a acercar. Madre mía, qué corna menta tiene ahí. Vamos a ponernos para hacer una foto. Cogemos la cámara. Giramos un poquito. Y tenemos ahí a nuestro alce. A ver cómo podemos coger la posición. Bueno, yo creo que cogeremos esta para guardarla. Luego cuando haga el vídeo, como tengo más fotos de alce, pues ya veremos lo que hacemos. Mira, efectivamente un doble pulmón le hemos dado. Desde luego el 338 es mortal para estos animales. Vamos a ver la genética que nos arroja. Una genética buena, pero no muy alta. 94,97. Y una puntuación muy bajita, 453. Pues nada, os voy a poner a la mapa para que veáis dónde ha sido. ¿Veis? Bajamos desde el sur hacia arriba. Y voy a montar el vídeo. Si te ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete a mi canal. Y como siempre os digo, muy buena suerte y buena caza. Hasta la próxima.